Bienvenidos a su programa Hablemos de Nosotros. Les saluda con mucho gusto Luz del Carmen Martín Franco. Estamos en el Centro Universitario de Los Altos para hablar de un tema muy importante que es la comunicación y nos encontramos con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, terapeuta clínica. Maestra, muchas gracias por este tema que nos va a brindar. Gracias, muy amable por la invitación. Platíquenos qué tan importante es la comunicación que los seres humanos tenemos a diario, nos comunicamos y muchas veces nos dicen platiquen, platiquen, pero es lo mismo la plática, la comunicación. Bien, dentro de la comunicación podemos hablar muchísimos temas, patologías, situaciones. Sí es comunicación. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Estoy comunicando verdaderamente? Eso podríamos cuestionarlo. Sin embargo, hay una premisa dentro de la comunicación que es no se puede no comunicar. Hasta en mi silencio estoy comunicando algo. De manera que la comunicación va a estar presente todo el tiempo en nuestras relaciones interpersonales y hasta podemos hablar de la comunicación conmigo mismo, conmigo misma. ¿Qué tipo de comunicación tengo? ¿Qué tipo de conflictos tengo con esa comunicación? Entonces la comunicación va a estar presente siempre. ¿Qué tipo? ¿Con qué grado de eficiencia? ¿Con qué grado de... qué cosas favorecen mis relaciones? Pues ahí va a estar un poco la diferencia. Y bueno, hablando de que todo es comunicar, que es imposible no comunicar, ¿qué serían los aspectos que a veces suenan o son patológicos en una comunicación y que los tenemos quizás como costumbre? Bueno, hay varias cosas que solemos hacer como seres humanos en nuestras relaciones interpersonales en la comunicación. Una de ellas es la descalificación. Es de las más frecuentes que hacemos y ahora que está tan de moda que no debería estar de moda, tener el teléfono todo el tiempo cerca, no despegarnos de él. Es una forma de descalificar la comunicación con el otro o al otro. Es, estoy escuchando, pero estoy en otra cosa. Es una descalificación. Le digo, te estoy atendiendo, pero no te estoy atendiendo. Puedo estar en una reunión y estoy en el aparato, en la computadora, en el teléfono. Es una forma de descalificar. Cuando parece que te oigo y no te oigo, menos escucharte. Entonces, esa es de las más comunes ahora con este asunto de los teléfonos. Es una de las más usuales y que la vemos tan normal que parece que nos acostumbramos a este tipo de vincularnos, de hablarnos sin hacer un vínculo más profundo. Esa es de las más comunes y más importantes. Y hay otras, por supuesto, que tiene que ver con las distorsiones, con el cómo te digo las cosas, esta parte no verbal de la comunicación y que a veces digo, me baso más en mis palabras que en la forma en cómo las digo, que no parece que mis actos no cuentan, pero que tienen más peso que lo que pueden decir mis palabras. Entonces, la idea es cuidar mucho qué digo, cómo lo digo y cómo me acompaña mi cuerpo y mis acciones para que esa comunicación sea congruente, coherente, porque es diferente que yo te diga que te amo y haga algo diferente con mis actos y que mis actos más bien dicen que no te amo, que te estoy agrediendo. Entonces, aquí hablaríamos de otra cuestión, que es la congruencia en la comunicación. Es muy importante porque todo el tiempo comunicamos, pero a veces no hacemos una comunicación sana, profunda, asertiva, que es lo que nos hace sentirnos mejor cuando estamos con alguien. ¿Verdad? O sea, sentir que valió la pena esa interrelación. Y sin embargo, cuando no se da esto, es una incomodidad. No me hizo nada, pero me siento mal. Y esa es la confusión. Nosotros nos vamos a oír unos mensajes. Si usted se comunica de una forma sana, favorece la interrelación o ya caemos en una patología normal, que la queremos volver común y hasta decimos que estamos bien cuando sabemos que estamos mal. Ahorita regresamos. Continuamos hablando de la comunicación. Maestra, ¿qué es lo que nos conviene saber hacer para una mejor comunicación? A veces tenemos una persona importante, pero ni siquiera eso es suficiente para que seamos eficientes en esa comunicación. Bueno, creo que primero, como decía hace un momento, clarificar nuestra comunicación interna. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero pedir? Porque a veces ni yo misma puedo ser clara conmigo misma. ¿Cuántas veces nos sucede que alguien nos pregunta, ¿qué tienes? Sobre todo se da en pareja. Nada. Se va la persona y digo, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no me preguntó más? Cuando yo dije que no tenía nada. Entonces, primero necesito ser congruente y sincera con mi propia comunicación. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito decir? ¿Qué necesito comunicar? Porque de pronto puedo decir que los demás no me entienden, que los demás no me aprecian, que los demás no saben qué ofrecerme. Si yo misma no sé qué necesito. Y bueno, lo siguiente es saber cómo pedirlo. Porque todos hemos escuchado la frase de la forma de pedir está el dar. Entonces, si no pido, si exijo, si mi comunicación es violenta, si mi demanda es a gritos, creo que el otro no va a tener ganas ni de escucharme, mucho menos de aportar algo a mi necesidad. Entonces, primero, me clarifico qué quiero. Después, ¿cómo lo pido? Tercero, sí es viable, porque a veces también pedimos cosas que creemos que las merecemos o que el otro nos va a cumplir en nuestras expectativas que no son posibles. Yo quiero que tú seas comprensivo, comprensiva. El otro puede entender algo diferente a lo que yo estoy necesitando o pidiendo. Entonces, creo que nos puede funcionar en esta comunicación saber qué de tu comprensión quiero, cómo la quiero y te la pido y te pregunto si puedes y quieres dármela. Porque el hecho de que yo la necesite y la quiera no quiere decir o que tú estás en condiciones de dármela o que quieres. Entonces, ahí estaría la base primero de clarificar. Y te pido, puedes dármela, es importante. Y a veces también ser muy concretos. A veces nos vamos hacia arriba. Vuelvo con el ejemplo de ser comprensivo. A lo mejor si te digo específicamente, ¿me puedes escuchar un momento? ¿Me puedes ayudar con esta tarea doméstica? ¿Puedes hacerme este favor? ¿Estoy siendo muy concreta y el otro me puede decir sí o no? Pero está, creo yo que puedo entender más claramente qué pido. Pero a veces nos bloqueamos, pedimos cosas que no son claras, ni siquiera para mí. Entonces, seamos más claros con nuestra comunicación y más concretos y más específicos. Y también en nuestras formas, insisto. La forma va a tener mucho que ver porque parte de nuestra comunicación, la que tiene más peso es la no verbal, como decía hace un rato. Entonces, si pido verbalmente, pero en mi actitud y en mi conducta es diferente o no está siendo congruente, pues creo que no va a tener un impacto en el otro. Se me hace muy importante porque eso no se puede dar por un WhatsApp, no se puede dar por un correo, no se tiene a la otra persona presente para sentir, para observar, para clarificar en el momento. Y cuántos errores no cometemos en esta comunicación que cada vez es menos profunda, menos interpersonal. Y mucho es, pensé, creí. Y cuántas, a nosotros que somos terapeutas, cuántas parejas han roto años de vida por una mala comunicación. Ni siquiera porque no se quieran, simplemente no han encontrado una comunicación que los acerque. Solamente se comunican para agredir, para alejar, para suponer, para descalificar. Es muy importante que tengamos en cuenta, y yo creo que la invitación, con lo que usted dice, maestra, la invitación es de que observemos de qué forma estamos comunicándonos, primero nosotros antes de hablar, y segundo, con quién estoy hablando y qué estoy haciendo. Para que no haya esa confusión de que no es adivino, no tiene por qué saber y no tiene por qué concederme. Es saber si se puede. Regresamos en un momento. Bueno, hablando de cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos, me gustaría, maestra, que nos diga qué es lo que es como el principio básico para que tengamos una buena comunicación con las personas y esto nos haga un crecimiento. Que cuando platiquemos con alguien, digamos, qué delicia, qué a gusto, qué felicidad, qué tranquilidad, qué bonito estar platicando. Por principio, darle su lugar a la persona como persona. Creo que eso es algo tan obvio y tan básico y lo hemos perdido. Vuelvo a retomar un poco esto de estoy contigo, pero estoy en otra cosa o estoy en el teléfono y más. Te doy tu lugar como persona, porque me importas, porque eres valiosa, y si ya estoy teniendo tiempo contigo, pues te doy ese espacio, esa escucha. Y la escucha, la vemos nosotros en terapia, que no es nada más con mis oídos, es con todo lo que soy, con todo mi ser. Entonces, hemos desvirtuado tanto la comunicación, lo decíamos hace un momento, que parece que puedo resolver muchas situaciones de manera tan impersonal como una noticia fuerte, un rompimiento, un ya no quiero estar contigo, por mensajes de texto, por mensaje de WhatsApp, por toda esta forma de redes. Creo que si vales mucho para mí, si fuiste tan importante y ya no deseo estar contigo, ya no estoy cómoda, ya no me funciona esto, es de frente. Creo que necesitamos retomar ese valor como personas de carne y hueso, yo digo de cuerpo presente, porque eso es parte dentro de muchas otras cosas de nuestra valía como seres humanos. Y si la vamos perdiendo y entonces le doy más importancia a otro medio que también se puede desvirtuar la comunicación por otro medio, como lo es un ícono, una palabra que no tiene una entonación, que no sé cuál es el sentido, yo puedo imaginarme mil cosas. ¿Estabas enojada? ¿No me contestaste? Cuando no sé por qué no me contestaste. No sé si en ese momento estabas en otra cosa que fue solo una palabra. Y entonces ya hay historias construidas a través de un mensaje que no está descifrado correctamente, pero que creo que tenemos toda esa riqueza para descifrar el mensaje preguntándote, estando de frente, dándote tu lugar, escuchándome y escuchándote. Entonces creo yo que ahí está, es recuperar toda esa riqueza comunicacional y bueno, con otra serie de cosas más como lo dijimos hace un rato en este saber qué quiero, saber qué pido y decirlo. Decía usted, maestra, esta lectura de mente, pensamos que el otro nos va a adivinar el pensamiento, va a leer mi mente de qué quiero, qué pienso. Y no, ni tampoco lo hagamos con los otros. Es que yo creí que tú esperabas, es que yo creí que tú pensabas, es que yo creí que tú me... No, si dudo, pregunto y pregunto amorosamente porque si dudo y ya te estoy acusando, bueno, ¿cómo me va a responder la otra persona si ya estoy haciendo una acusación en la pregunta? Ahí están otras trampitas de la comunicación también. Entonces pregunto amorosamente, pregunto claro y pregunto para saber, no para juzgar o no para usarlo como arma. Muy importante, yo creo que ya las personas van a reflexionar cómo mejorar su comunicación de hoy en adelante. Es de lo más hermoso que tenemos los seres humanos, esa capacidad de usar un lenguaje, de usar nuestro ser y de proyectarnos, de traspasar, de conectar, de trascender un momento. Y como dicen, recordar es vivir. ¿Cómo queremos vivir nuestra relación? ¿Qué importancia le damos al otro? ¿Qué importancia le damos a la comunicación? Empecemos por nosotros. Y gracias, maestra, por este conocimiento tan importante y sobre todo este compartir. Que todos hagamos una mejor comunicación para tener vidas con los seres humanos que queremos, en nuestro corazón y con los mejores recuerdos porque fueron momentos vividos con todo nuestro ser. Gracias.